Carlos, ¿ven? Pues con Concha en los últimos tiempos tuvimos mucha relación, hablábamos mucho, me enviaba muchos whatsapps, siempre tenía esa fuerza, siempre me decía que había que seguir trabajando, daba mucho ánimo, daba gusto hablar con ella, me hablaba de su familia, de su padre que era militar y sobre todo yo creo que Concha es un ejemplo para muchas mujeres de este país, fue una pionera en muchas cosas, fue una gran profesional y sobre todo fue una mujer con mucha vida, con mucha ilusión, así que yo creo que, se lo decía ahora a su hijo, es una gran pérdida. ¿De dónde viene el ministro de la Amistad con Concha Velasco? Pues de Concha Velasco hace muchos años que la conozco, pero desde que soy ministra de Defensa ya me decía que su padre había sido militar y que les admiraba mucho y nos teníamos mucho cariño, nos enviábamos muchos whatsapps y solo siento no haber podido, teníamos esa visita pendiente que al final no ha podido ser. Estoy emocionada por eso también, ¿no? Sí, vale, muchas gracias, venga.